Siempre pregunta por ti ¿Cómo le cuesta? Te echa de menos si está Y ya no ha vuelto a sentirse la vida entera Ay, sola Siempre pregunta por ti Y los días así Se hacen más largo Como si fuera a venir Mira Que siempre pregunta por ti Y los días así Se hacen más largo Como si fuera a venir Mira La vida entera Ay, que todos los días ¿Dónde estarán los bailes? Que antes bailaban Con la intención vivían De destrozarme los pies Y tú Sí, tú ¿Tú dónde estás? Si cuando más te necesito Más te escondes Dime quién Quién te lame las heridas Y después Y después Si te escueces No me llames Dime quién Dime Siempre preguntan por ti No me mires No me mires tanto Que me viene el llanto Ay, de tanto mirar Ay, no me mires Ay, que me viene el llanto De tanto mirar Ay, déjalo llenar Déjalo llenar Déjalo llenar Y de tanto De tanto De alegrán En una piel de diez pendillas Tú tienes la muerte a Tokia Déjale Tú tienes la muerte a Tokia Déjale 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 Tú tienes la muerte a Tokia Déjale 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 ¡Suscríbete al canal!